Hola, buenos días. Inciso A. Determine la pendiente de la recta tangente a la curva Y igual a 3 más 4X cuadrada menos 2X cúbica en el punto donde X es igual a A. Inciso B. Determine las ecuaciones de las rectas tangentes en los puntos 1,5 y 2,3. E inciso C. Grafique la curva y ambas rectas tangentes en una misma pantalla. Eso para el tema de límites y derivadas. Para el inciso A, se nos pide que determinemos la pendiente de la recta tangente. Sabemos que la pendiente es igual al límite del cociente de F de A más H menos F de A sobre H cuando H tiende a 0. Vamos a hacerlo paso a pasito. Eso es, vamos a calcular primero F de A más H. F de A más H sería meter A más H en cada X en Y. Es 3 más 4 por el cuadrado de X de A más H. Perdón. Menos 2 por el cubo de A más H. Y eso es igual a que. Si desarrollamos sería 3 más 4 que multiplica a A cuadrada más 2AH más H cuadrada. menos 2 que multiplica a quien. Sería A cúbica más 3AH más 3AH cuadrada más H cúbica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un binomio al cubo y un binomio al cuadrado? Esas son las fórmulas, tal cual. Y eso es igual a que. Vamos a multiplicar. Sería 3 más 4A cuadrada más 8AH más 4. 4H cuadrada menos 2AH al cubo menos 6AH cuadrada menos 2AH. ¿Todo está correcto? Parece que sí. 3, 4A, 8A, 4. Menos 2A cúbica. 6. Ajá. Parece que todo está bien. ¿No podemos reducir nada? No. Ese sería f de A más H. F de A sería cambiar X por A. Esto es 3 más 4A cuadrada menos 2AH cúbica. Ahora vamos a calcular f de A más H menos f de A. Vean que quitaríamos este 3 con este. También 4A cuadrada. Y también menos 2A. Menos 2A cúbica. Y lo que nos quedó fue entonces 8A, 8AH, 8AH, perdón, más 4H cuadrada menos 6A cuadrada H, menos 6A. 6A cuadrada menos 2H cúbica. ¿Sí? Todo tiene H. Eso nos va a ayudar porque ahora vamos a dividir por H. Sería f de A más H menos f de A, esto sobre H. Entonces, si dividimos por H, tendríamos, bueno, lo voy a copiar para pegarlo. Sería cociente y este de acá. Entonces, ahora dividimos por H, obtenemos 8A más 4H menos 6A. Voy a ponerlo abajo. Ahora sí, eso es 8A más 4H menos 6A cuadrada menos 6AH menos 2H cuadrada. Parece que está correcto. Y ahora necesitamos calcular el límite. Voy a copiar ese. Esto, la pendiente M, sería igual al límite de que ya hemos dividido. Y esto es 8A más 4H menos 6A cuadrada menos 6AH menos 2H cuadrada. ¿Sí? Cuando H tiende a 0. Entonces, si H es 0, lo que nos queda es 8A menos 6A, 6A cuadrada. Todo lo demás sería 0. Sería ese término. Sería 0. Y estos dos también serían 0. Vamos a dejarlo acá. Este va a ser el primer video. Voy a hacer un segundo video para terminar el ejercicio. Hemos calculado la pendiente de la recta tangente cuando X es igual a, en el punto donde X es igual a, Ok. Pues, continúo con un segundo video. Gracias. Suscríbanse, compartan, comenten. Bye, bye.